Andaba en vallata, chayay, una cruz calla y tiramia Andaba en vallata, chayay, una cruz calla y tiramia Una grande osa donde la sierra, donde espinos amedran El unarejo de Andabamba, orgullo de Apurliva Cañón del río Tunabamba, matar a Lagunita Cañón del río Tunabamba, matar a Lagunita Miras de oro el otro para, el hermoso Ayagüey Exportadora de banda fina, Andaba en vallata y valides tú Antabamba querida, los chancas te saludan con amor Totora Orpesa, Mollebamba, Chuñuna, Pito, Silco, añorados pueblitos de Antabamba Cañón del río Tunabamba, matar a Lagunita Cañón del río Tunabamba, matar a Lagunita Minas de oro el otro para, el hermoso Ayagüey Exportadora de banda fina, Andaba en vallata y valides tú Guaquiriquinito, amor orgulloso, bachaco, niño, pretencioso Guaquiriquinito, amor orgulloso, bachaco, niño, pretencioso Sabarinito, cariñosito, Andaba, milito, te quiero Cuando hay espinos a Milano y el Urú, distritos de Antabamba Antabamba, Garrierito, vámonos, vámonos muy lejos Pasando por Santa Rosa, de Arcata hasta Arequipa De Arcata hasta Arequipa Antabamba, Garrierito, vámonos, vámonos muy lejos Pasando por Santa Rosa, de Arcata hasta Arequipa De Arcata hasta Arequipa ¡Hala! ¡Uy, qué bonito! Así, Justino Bravo, con gusto Armando Barreto Resintiendo mi destino He venido a despedirme Resintiendo mi destino He venido a despedirme Y cantarte mi último verso Para que de mí te acuerdes Y cantarte mi último verso Para que nunca me olvides Si el destino así lo quiere Que mi vida se termine Si el destino así lo quiere Que mi vida se termine Es una tarde de corrida Así será permanente Es una tarde de corrida Solo será por quererte Por rechuncibiricas Con sentimiento Cuando ya no esté a tu lado Linda chumbi mil canita Cuando ya no esté a tu lado Linda corta vampirita No quisiera No quisiera Que tus ojos Venga uno Venga otro No quisiera Que tus labios Venga uno Venga otro No quisiera Cuando ya no esté a tu lado Linda chumbi mil canita No quisiera No quisiera Que tus ojos Venga uno Venga otro No quisiera Que tus labios Venga uno Venga otro 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 Con las provincias altas, con los chancas Con mi sufrir siento la traición del mundo Con mis penas, mi alma y llora solitaria Mientras evoco los momentos tan felices Que viví siempre a tu lado Mientras evoco los momentos tan felices Que viví siempre a tu lado De mi vida y solo grites recuerdos De mis besos y dolor tan amargos Mujer ingrata, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Mujer ingrata, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Mujer ingrata, así como yo te quise Pero el tiempo es eterno justiciero Mujer ingrata, así como yo te quise Mujer ingrata, así como yo te quise La Biblia La Biblia Toma este puñal de moro Abre mi pecho Encontrarás tu retras Baña de sangre Tanto llorra Música Solo tu entriste en mi pensamiento Donde nadie la has podido ingresar Toma este puñal de moro Abre mi pecho Encontrarás tu retras Baña de sangre Tanto llorra Cuchillo, arporca, lihuilazo Cuchillo, arporca, lihuilazo Caipipas, maipipas, valiente Cholo Caipipas, maipipas, valiente Cholo Cuchillo, arporca, lihuilazo Cuchillo, arporca, lihuilazo Caipipas, maipipas, valiente Cholo Que hay pipas, de pipas, valiente, yo no ¡Ah! ¡Es que no! ¡Ahora, de pipas, solitos, a cruzar!